A lo mejor el niño tiene un parecido a mí por algo, no tengo ni idea por qué, o por mi hijo Santiago. Bobbilarios compare a Emilio con su hijo y dice que son gemelos. La bomba explotó cuando José Manuel Figueroa soltó la polémica declaración que ha dejado a todos boquiabiertos. Según el hijo de Joan Sebastián, Emilio Osorio no sería hijo biológico de Juan Osorio, sino de Bobbilarios, desatando una ola de comentarios. Pues así como el equipo de Venga la Alegría no tardó en buscar a Larios para conocer su postura ante este rumor. Emilio no es hijo mío, eso es definitivo, no es hijo mío. Juan Osorio sabe perfectamente de quién es el papá. Tieno de incertidumbre, Bobbino descartó el increíble parecido que tiene con Emilio, llegando incluso a afirmar que podrían ser casi como gemelos y de lo que estamos seguros es que estas declaraciones no le van a caer nada bien a Nurcan. A lo mejor el niño tiene un parecido a mí por algo, no tengo ni idea por qué, o por mi hijo Santiago porque tenía el caballo largo. Con su declaración, Larios sembró la duda en las redes sociales y cualquier persona podría comenzar a desconfiar. Y es que el parecido es innegable. Yo sé que llama mucho la atención, pero no, no, definitivamente... Yo sé que llama mucho la atención, pero no, no, definitivamente... Pero no seamos tan duros con Bobby. Él no quiere meterse en problemas y aseguró que está completamente seguro de que Emilio es hijo de Juan Osorio. ¡Qué lío! Además, cabe mencionar que Bobby convivió durante dos años con Emilio y sus hermanos, lo cual hace que la teoría de que sea el padre biológico del joven cantante no tenga una base sólida. Sin embargo, el ambiente está caliente y no se puede negar el parecido entre ellos. ¿Pero habrá tenido algún contacto con José Manuel Figueroa para aclarar todo este asunto? La respuesta es un rotundo no. Larios niega rotundamente haber cruzado palabra con el cantante y asegura que el problema es más grande para Figueroa que para él. El problema era grande, no para él. No para mí. Porque hasta la fecha las mismas redes sociales siguen diciendo lo mismo. ¿Será verdad o solo un rumor? El tiempo dirá, pero por ahora solo toca esperar lo que vaya a decir Nurka porque callada ella nunca se queda. Pero bueno, en otros temas te cuento cómo Elizabeth Álvarez abandona a Jorge Salinas en discusión. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo.